¿Cómo se traversa? Ahí ahí ahí, ahí ahí. ¿Y a qué el so con Feneri? ¿Y a qué la so con Feneri? ¡Verdad más o dos! ¿Qué tal el asombrante? ¿Qué tal el asombrante? ¿Qué? No te cuides que es un víctor. No te comentarás, chalitha. ¿Y a qué el so con Feneri? ¡Vamos a cambiar de lado! ¡Vamos a contar! Sí. ¿Ustedes ponen los caras hasta conseguir? ¿Cuál es? Dale, dale, después. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Andrés? ¿Andrés? ¿Andrés fue Andrés? ¿Qué nada Andrés? ¿Quién es Andrés? ¿Quién es Andrés? ¿En la cancha de tener quién es Andrés? Ok. ¿Quién es Andrés? A pensar. A pensar. ¿Quién es Andrés? 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 ¡Giladrinos! 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 ¡Vamos a la mesa! ¡Giladrinos! 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 La acción es El No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.